Ya no tienes que esperar más. Están abiertos los cursos vacacionales Urdaneta 2023. Acude con tu hijo o hija e inscríbelos en la disciplina que más les guste. Para más información, acércate a las oficinas de la Jefatura de Cultura, Turismo y Deporte en la Municipalidad del Cantón, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Aprovecha tus vacaciones al máximo!